Estaba viendo a un psicólogo, no sé si psicólogo en YouTube, que se llama, creo que es Mr. Prozac, una cosa así, es una joya el cabrón, es un genio. Perdón, voy a averiguar el nombre del canal porque se me hizo maravilloso. Sí, Mr. Prozac, vayan al canal de mr.prozac con Z, A y K y chequen cualquiera de los videos que hay. Y hay uno que es sobre la ansiedad y explica puntualmente que la ansiedad es algo que tenemos, es algo que el humano tiene y que sirve como herramienta, güey. Y que por eso antes de ver el show te estás cagando de nervios, porque la ansiedad viene de o querer estar en otro lugar o del miedo al fracaso público. Claro que cualquiera tiene miedo al fracaso público, claro que si están todos parados en una ceremonia y tú vas bajando y te caes por unas escaleras, claro que tienes miedo a eso. Ese tipo de cosas generan ansiedad. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo estando a la defensiva. Entonces, este güey dice que la ansiedad no es simplemente esto que debemos culpar y decir, ay, me da unos ataques y es que el ataque de ansiedad que me da. No, 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 es como no, es una herramienta que tiene el humano y siempre la ha tenido, güey, para lo que sea. Entonces utiliza esa herramienta a tu favor. Estoy seguro de que si estás en la selva y ves un león y un tigre, también te ha ansiedad, no necesitas... El güey venía de probar ese punto, justo con algo que nos había dicho el señor Badía, una vez que el humano antes estaba todo el tiempo despierto y no dormía a las ocho horas seguidas que duerme ahora porque en cualquier momento lo puede matar un pinche dientes de sable. Claro. Es algo que no me acuerdo si lo platicamos aquí o lo escuché en algún lugar, pero decían que el humano empezó a inhibir sentimientos. O sea, como hablando ya de una sociedad más del pasado como este niño por ser hombre no puede llorar. Si me entiendo, entonces vas creciendo y vas inhibiendo como sentimientos que a fin de cuentas, pues más adelante das cuenta que también es bueno, ¿no? También si lloras, pues te desahogas. Claro. Es mejor. Entonces es como, pues bueno, son costumbres o cosas que fuimos forjando que al final en vez de ver lo bueno, solamente lo vimos como malo, pero pues en realidad es bueno. Este güey, el punto que dice es abúrrete un ratito, ni modo, abúrrete un rato. Así es la vida a veces, a veces es aburrida. Eso no significa que estés pasando por un momento de ansiedad, porque habla sobre cómo toda esta cultura ha ido creciendo, cómo el porcentaje ha ido creciendo y entre más la vendes más. Y cómo cada, aquí voy a sonar paranoico, pero el güey lo tiene bastante bien sustentado, cómo cada empresa de medicamentos ha ido haciendo medicamentos conforme a eventos sociales. Y pone como ejemplo el 11 de septiembre. Entonces Pfizer produce las estas, el estrés postraumático. Entonces ya tiene cómo combatirlo. Dice que tiene, que hay muchísima gente que está medicada y no debería estar medicada, que simplemente debería, lo hemos dicho aquí, encontrar la solución lenta. Que es ir a terapia, güey, ponerte tu cremita, hablarle al familiar, salir adelante, ser playmóvil, es la parte más difícil de todas, pero esa es la que te saca del hoyo. Punto. Invéntatela. Si te está llevando la chingada, he estado ahí, invéntate qué hacer. Y porque, y lo dice el Kevin Carles, este, grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor si escapas ya de estar llorando en tu habitación. Entonces, a veces, aunque cueste, y se los digo porque he pasado por ello, hay un punto en el que tienes que forzarte a cosas. Y entonces llenas tu agenda de cosas, aunque no quieras, y aunque te cueste trabajo, la llenas de cosas para salir y para existir. Y para, sí, valió verga un ratito, pero aquí está de vuelta y vino más creativo. Eso es necesario, pero utilizar, y esto, se me hizo un fantástico consejo de Mr. Prozac, la ansiedad a tu favor. Por más loco que suene, utilízala a tu favor. Es energía que tienes contenida y tienes que sacar, güey. Salta a correr, escribe, grabar un video de YouTube. Este, lo decía Diego Rosarín, ¿no? Muchas veces el exceso de trabajo también es una depresión. Sí, claro, porque estás evitándolo, este, no, está chido, porque ando bien tapado de chamba, güey, ahorita tengo mucho éxito. Eso no es éxito, güey, eso es estar tapado de chamba y estar distrayéndote de la realidad. Sí, la realidad es culera y cuando la ves a los ojos puede ser fuerte. Pero lo que critica a este güey que se me hizo muy cabrón es eso, es esa cultura de la depresión. De, o sea, somos humanos y estamos tristes, también estamos enojados, güey. No significa que eres un güey depresivo y que te está llevando la chingada. Es una persona con sentimientos y ahorita estás pasando por eso. Sí, sí, sí siento que tiene que ver con que ahorita te puedes distraer de todo muy fácil. No les pasa que de repente sienten que todo está bien, se va la luz y ya no está tan bien. Ya no tienes nada que hacer. Vota el celular, güey. Vota el celular. No eres tan importante como crees. Vota el celular tres días y va a ser muy chistoso como cuando lo agarres vas a ver mensajes de ¿Estás bien? ¿Todo en orden? Solo voté el celular tres días, güey. Me caga estar en Instagram, güey. No quiero estar respondiendo mensajes de WhatsApp. Hay muchas energías alrededor de nosotros, pero está muy bien votar el celular. Y Diego nos decía, Diego Rosabén nos decía, agarra una app y usa esa. O sea, si vas a estar ahí, usa una. Pero suelten esa mierda, güey. Va a sonar muy, 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 muy hippie y muy retro, pero, o sea, levanta la mirada y guarda esa porquería, güey. Hay cosas más divertidas que hacer, que estar viendo el celular. No tengo nada en contra de TikTok, pero cuando la gente me dice que pasa horas en TikTok, yo pienso, ¿eh? Hay más cosas que hacer. Está, pues, hay documentales verguísimas, güey. O vean súper, ¿no? O vean súper, güey. O graba tú un TikTok, güey. Haz tú uno. Haz tú uno en el que enseñas una receta o algo así. ¿Sabes? Sí, a veces tú eres parte de... Empléalo, ¿no? Sí, qué curioso que la gente que más nos entretiene, para que estemos tirados así, es la que más le chinga.